Este es el antes y el después de Patuca 3 en apenas 6 meses. El avance es impresionante y proyectan que en 7 meses estará concluida la obra gris. Autoridades de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable Wepper hacen una evaluación de los avances de Patuca 3, el proyecto hidroeléctrico más importante construido en los últimos 35 años en Honduras. Este túnel se inundará al estar listo el proyecto. Serán las últimas ocasiones que podrá apreciarse. Esta es una obra majestuosa, hablando desde el punto de vista de proyectos de energía, porque otra parte del gobierno tiene otras obras majestuosas como el corredor logístico y demás, pero desde el punto de vista de generación de energía, para el gobierno esta es una obra majestuosa que el señor presidente está dejándole al país. Este es el monorito número 9, de lo que es el eje de presa, ya tenemos prácticamente un 100% de su altura máxima, que es la altura 294 metros sobre el nivel del mar. El proyecto deja beneficios económicos y proyección social en la comunidad. El comercio se activó en Patuca y sus alrededores. Comedores, ferreterías, ventas de motocicletas, enseres domésticos, los infraestructura hotelera y otros beneficios que se ven ahora y se verán posterior al concluir la obra. Decidimos venir a invertir aquí porque ahora que está el proyecto va a haber progreso. Hay progreso, pues. ¿Usted cree que con este proyecto esta zona se va a desarrollar? Claro que sí, no solo la zona, se va a desarrollar todo Honduras porque es un proyecto de nación. Un pequeño grupo que reclama el derecho a la tierra pretende paralizar el proyecto, pese a que el gobierno ha cumplido con los compromisos de pago por tierra. Ahora piden exoneraciones del impuesto de ganancias por capital, una obligación tributaria que deben asumir. Por instrucciones del ministro de Sobtravi, del INSEP, del ingeniero Ordóñez, estamos acá tratando de ver cómo podemos nosotros como ENE acompañarlos a ellos en un reclamo que quieren interponer ante la dirección ejecutiva de ingresos con respecto al impuesto de ganancias de capital y unos procesos pendientes de titulación que se encuentran en el INAH. El proyecto Patuca 3 es la principal obra de mega construcción a la que apuesta el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Conscientes de la necesidad de revertir la matriz energética para producir energía limpia y procesada por el Estado mismo y no por privados.